Si lo tuyo es la belleza natural, te va a encantar esta nueva marca hecha en Nueva York. El sector de la cosmética natural está viviendo un boom en el último año. Es comprensible que con todo el acceso a información sobre ingredientes, contaminación, etc. que tenemos hoy en día, hagamos nuestras investigaciones y queramos encontrar los mejores productos para incorporar a nuestra rutina de belleza. Pero además de dar con cosméticos que no contaminen o no usen químicos agresivos, también queremos que funcionen, claro. Eso es lo que pensaron Nina Zirka y David J. Krause, fundadores de la marca Alder New York, cuando se estrenaron como empresarios de belleza. Mejores amigos y socios desde hace 10 años, los jóvenes emprendedores aseguran que fundaron la compañía porque vieron una necesidad de productos que fueran verdaderamente limpios, o sea sin los químicos que están identificados como dañinos para la salud, pero que también fueran elegantes, apetecibles, col y eficaces. Uno de sus productos estrella es el serum facial diario a base de ácido y alurónico, vitamina B3, romero, extracto de corteza de sauce y se presenta en tamaño de viaje. La mejor manera de revivir tu piel después de un vuelo, recomiendan desde la marca. Los productos se mueven entre los 8 dólares de las mascarillas de un solo uso a los 27 dólares, que cuesta el champú seco en polvo y un kit con los 3 productos básico para iniciar tu rutina de skin care por 96 dólares. Otro plus, además de no probar sus productos jamás en animales, el dúo produce los cosméticos de forma local, en Nueva York, y trabajando mano a mano con empresas familiares que se aseguran de que sus empleados reciban un salario justo y trabajen en condiciones seguras. Gracias por ver el video.